Hola, hola, buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? ¿Qué cuentan? Por favor avísenme si me escuchan bien, si de pronto me escuchan con algún retraso. Sí, sí, sí. Es el tarot, porque pues siempre le envuelve muchas cositas. Entonces, pues estamos ahí. Lo importante de esto realmente es dar una enseñanza, un aprendizaje, y creo que el buen tarotista es aquel que también da un mensaje para que otras personas puedan entender lo que es el tarot. Y evitar estafas, yo creo que también esto es un tema que mucha gente ha caído en trampitas, que mucha gente ha caído en quizás en que le dicen muchas cosas por el tarot y muchas cosas que el tarot no dice. Hay muchas cosas que son realmente un mito. Entonces, es empezar a darle ese profesionalismo a esta carrera tan bonita y poder enseñar lo que se hace realmente a través del tarot. Entonces, me presento, mi nombre es Carlos Daniel Acosta, soy director de Casa Moksha Centralístico, soy consultor asesor espiritual, y soy tarotista hace más de 15 años, profesionalmente, y dedicándome a la consulta como tal, unos 10 años. Pero en eso me he encontrado con muchas personas que se acercan a mí después de acudir a un brujo, un tarotista, un otro consultor, y empiezan a tergiversar un poco la información. Porque una de las cosas es entender qué es el tarot. Para nosotros empezarlo a desmitificar, debemos entender realmente qué es y qué es lo que el tarot hace. Entonces, el tarot es un mazo. Hay miles de mil formas de ángeles, de lo que sea, hay muchos. Pero es la interpretación. Hola Ingrid, Katherine, buenas noches, ¿cómo estás? ¿De dónde estás? ¿De dónde nos saludas? ¿Dónde nos estás viendo? Entonces, es ver que el tarot, en esencia, es un mazo. Un mazo que tiene símbolos. Símbolos. Símbolos tan, llamémoslo, estigmatizados como lo que es la muerte. La muerte es una de esas cartas que tienen mayor estigma, pero vamos a ir poquito a poquito. Si nosotros vemos, vemos que el tarot son simplemente símbolos. Nos está mostrando símbolos todo el tiempo. Miren, y volvimos acá en la carta de la muerte. Son símbolos, son arquetipos. Y eso es algo que debemos entender para entender la interpretación. Hola Mari, de Chile. Ingrid, desde Colombia. Yo soy de acá, yo soy de acá, Bogotá. Colombiano, bogotano, así de pura cepa se me nota. A mí se me nota que soy bien rolo. Pero entonces, es eso. Es entender que acá nos marca símbolos. Y los símbolos están sujetos a una interpretación. Una interpretación que ¿quién le da? El tarotista. El tarot sin el tarotista es un juego, realmente un juego. El tarot nace en un juego en Europa. Que no sé si de pronto alguno ha escuchado un juego que se llama Tute. Viene siendo el mismo principio. Pero ya lo que es la interpretación y el trabajo oracular del tarot ya es la parte de los símbolos. Pero es entender eso. Que es una parte oracular. Que nos muestra realmente símbolos que están sujetos a interpretación. Y que la finalidad de esos símbolos es guiarnos. Nosotros no tenemos o no se usa el tarot como algo de sentencia. Entonces ese es el primer punto absoluto. El tarot no sentencia. ¿Por qué? Y les voy a poner el ejemplo que yo le pongo a todos mis pacientes. El tarot te puede decir, mira, vas a viajar. Pero si tú no te preparas para ese viaje. Si tú no te organizas para ese viaje. No vas a viajar. Pero asimismo como no vas a viajar. Puede ser algo negativo. El hecho de, mira, si tú no te cuidas. Puedes llegar a tener inconvenientes de salud. O si tú no te pones las pilas. Las cosas en el colegio, en la universidad, en el trabajo. No van a ser iguales. O no van a tener los mejores resultados. ¿Por qué? Porque el tarot nos dicta o nos guía a través de las latencias. De lo más probable. De lo que son las probabilidades. Entonces el tarot no sentencia. Y ese es el primer punto que nosotros debemos tener muy claro. El tarot no nos va a sentenciar. El tarot no nos va a decir, mira, te vas a morir. O porque vamos a morir, no nos vamos a morir todos. O te están o no poniendo los cachos. El tarot va mucho más allá. Y es realmente como debemos empezar a entender el tarot. Entonces, lo primero. Uno, no hay sentencia. Dos, es una guía. Una guía que nos va a permitir ver un poco de lo que está a favor o en contra. En distinta área de nuestra vida. De cómo nos debemos comportar. Comportar cuál es la razón. O cuál es la forma como debemos empezar a actuar. A qué debemos tenerle cuidado. Qué debemos estar más confiados. Cuál es la forma que no solamente debemos actuar. Sino la forma como debemos recibir la situación. Eso es lo que nos muestra realmente el tarot. Y vamos a un ejemplo práctico. A mí me gusta enseñar hacia lo práctico. Vamos a la carpeta del colgado. El colgado muchas veces también tiene un estigma. Porque lo vemos amarrado y muchas cosas. Pero también el colgado en cualquier consulta. En una lectura, en una interpretación. Nos va a mostrar que debemos ver las cosas en una perspectiva diferente. De una manera diferente. Entonces, debemos empezar a también a quitarle un poco el miedo a las cartas. Cartas como la torre. Como es el diablo. El diablo son cartas que tienen un estigma muy grande. Y que quizás la enseñanza que está detrás es mucho más grande. Y muchas veces muchos tarotistas, muchos consultores espirituales. Se aprovechan de esos miedos para inculcar cosas que no son. No siempre que sale el diablo es brujería. No siempre que sale el colgado es que te están haciendo un amarre. No siempre que sale la torre van a haber situaciones o ataques en tu contra. Eso es algo que nosotros debemos entender un poco. Y es que el tarot responde conforme al área. De pregunta, no es la misma interpretación que nosotros tenemos de la carta acá de la torre en una relación a la torre en una empresa. Van a haber cosas y aspectos diferentes porque la torre en una relación nos puede estar hablando de lo que es las cosas imprevistas en una relación. No sabemos si son buenas o son malas. Simplemente son imprevistas. Simplemente son cosas que vienen muy transitorias. Vienen de un momento a otro. Vienen y por ahí nos cogen con los calzones abajo. ¿Pero qué? Si eso es bueno o eso es malo. No lo está diciendo. Ahí es donde necesitamos otra carta. Pero si hablamos de una empresa nos puede estar hablando como tal del edificio. Nos puede estar mostrando un poco de pronto una situación en la empresa ya frente a aspectos económicos. Pero vemos que una misma carta puede variar la interpretación. Entonces no caigamos en lo que es temerle al tarot. No le temamos al tarot. El tarot va mucho más allá de sentenciar. Y acá nos está preguntando. Venus J. Mentiras, mentiras. Nos están preguntando que si es malo leerse el tarot. Y yo creo que como todo. Todo tiene un equilibrio. Todo tiene un punto. Donde aconsejo que el tarot se lea dos veces al año. Como un aspecto general. Y recurrir a él cuando realmente es importante. Cuanto realmente nosotros estamos atravesando por una situación donde necesitamos una guía. Donde necesitamos aprender. Donde necesitamos una luz. Porque ese es el verdadero trabajo del tarot. Y es el verdadero trabajo del tarotista. Dar una interpretación de lo que dice el tarot. Y es empezar a entender eso. No es puedo o no puedo. Porque en la interpretación. Y en esto de que el tarot no sentencia. Es entender de que nosotros somos los creadores de nuestra realidad. Así como yo les puse el ejemplo al principio. Del viaje. Cuando muchas personas me dicen. ¿Cómo me va a ir? Si tú no te comprometes con tu estudio. No te va a ir bien. Es simple. Que sí. El tarot te puede decir. Mira te puede ir bien. Te puede ir a favor. Las cosas pueden salir adelante. Pero si tú no lo haces. Y tú no eres el que responde. Ahí. Y no eres el que se compromete. No te va a ir bien. Por más que el tarot te lo haya dicho. Entonces ¿Quién es el malo? El tarotista que te dijo. ¿Te puede ir bien? O tú. Que perdiste un poco la responsabilidad. Y te confiaste. Y dijiste. Ah no. ¿Cómo me va a ir bien? Entonces ya no me comprometo con la causa. Entonces acá con este ejemplo tan sencillo. Entendemos de que el tarot no sentencia. Igual te puede decir. No. Mira te va a ir mal. La situación en este semestre va a ser difícil. Entonces es mayor compromiso. Es entender un poco más. Lo que nos quiere decir. El tarot. Y la forma como el tarotista interpreta. Es importante. Que ustedes. Todos los que nos están viendo. Y por favor. En los comentarios pueden poner. Las veces. Que quizás han. Han consultado. Pero les sentencian. Te va a ir mal. Te están bruqueando. Bueno. Muchas cosas. Que van un poco más allá. Pero inicialmente es una guía. De nada nos sirve. Si nosotros. Consultamos. Y nos dicen. No mira. Es que te va a ir muy mal. Pero no te entregan herramientas. Para superar. Esas cosas. Y eso es lo que. Hace el tarot. El tarot te puede decir. Mira. Quizás la empresa que estás montando. No la estás montando. De la mejor manera. Mira. Sí. Y es donde tú necesitas. Encontrar una luz. Entonces. ¿Qué hago? Y ahí es donde le preguntamos al tarot. ¿Qué debo hacer para que mi negocio funcione? Entonces. Listo. Ejemplo. En el contexto de la pregunta. Nos salen los amantes. Que los amantes. No es solamente. La infidelidad. O no es solamente el amor. Pasional. Como nosotros lo vemos. Muchas veces. Sino. Mira. En cuestión de una empresa. De un negocio. Comprometete emocionalmente. Entrégate emocionalmente. Date cuenta. Si tu corazón. Vibra. Con eso. Con esa empresa. Con ese proyecto. Con lo que tú quieres hacer. Te falta comprometerte. Meterle corazón. Hacerlo con amor. Entonces. Es donde nosotros. Debemos empezar. A entender. El tarot. Más allá. Y empezar a entender. De que. El trabajo del tarotista. No es intensidad. El trabajo del tarotista. Tampoco es diagnosticar. Digamos. Hemos sacado. Un ejemplo muy grande. Y es la salud. Uno como tarotista. O como consultor espiritual. Guía. Frente. A la salud. Si tú quieres entrar. En un procedimiento. De salud. Ve al médico. Si estás atravesando. Por un procedimiento. Y quieres una ayuda espiritual. Ahí es donde. Vas. A donde el tarotista. El. El astrólogo. Que te va. Es a guiar. Sobre un área. De tu vida. Entonces. Muchas veces. Nosotros creemos. Que la salud. Es solamente el cuerpo. Sino el tarot. Nos permite entender. La salud. El alma. Desde la mente. Desde las emociones. Desde. Entender. Más allá. Entonces. Eso es lo que nosotros. Debemos entender. De que nosotros. Y el tarot. Es el simbolismo. Del universo. Y en ese simbolismo. Del universo. Está ese. Bien y mal. En cada aspecto. Todas las cartas. Todas y cada una. Sin importar. La que tú quieras. Todas. Tienen un aspecto. Positivo. Y negativo. Y es donde nosotros. Debemos empezar. A comprender. Cuál es el. Cuál es la función. Del tarot. En nosotros. Y de que no es decirnos. Si nuestra. Pareja. Tiene amante o no. Es entender. La relación. Porque está mal. Si falta comunicación. Si no nos estamos entendiendo. Bien sexualmente. Si quizás haya otra persona. Pero nunca nos va. A determinar. Si hubo cama. Si no hubo cama. Si hubo sexo. Si no hubo sexo. Si tienen o no tienen una relación. Porque las circunstancias. Son subjetivas. Y mi definición. De fidelidad. Puede ser diferente. Puede ser diferente. A la de mi paciente. A la persona. Que me está consultando. Entonces. Ahí es donde. Debemos empezar. Empezar a entender. Un poco más. De lo que es el tarot. Y lo que es empezar. A dignificar. Este oficio. Que aunque lleva. Muchos años. Lleva. Más de 300 años. Aunque es muy joven. El trabajo oracular. El trabajo oracular. Nace desde. Que nace el hombre. Porque el hombre. Siempre ha querido. Estar preparado. Para el futuro. Pero estar preparado. No es. Bajo la predicción. Sino bajo el saber. Qué hacer. Que son cosas. Muy diferentes. Y es lo que debemos. Empezar. A. A ir más allá. Ingrid nos dice. Una mujer. Sin pedirle. Que lo hiciera. Me dijo que. Me iba a leer el tarot. Y pues me dijo. Que mi ex suegra. Me estaba haciendo daño. Pues quería que me separara. Y finalmente pasó. Me divorcié. Pero acá van muchas cosas. Digamos. En este. En este. En este. Si el tarot. Nos va a. A poder. Mostrar. Si hay energías. En contra de nosotros. Pero esas energías. No solamente son. Brujerías. Son velones. O envidia. Si no esa energía. Puede ser. Y puede haber sido. Perfectamente. Que. La ex suegra. De esta persona. Le dijo al hijo. Mira. No me gusta. Su mujer. O. Empezó. La cizaña. O empezó el chisme. O también las circunstancias. De. De la relación. Entonces. Si pudo haber pasado. Y si. Cuando uno. Entra en el mundo del tarot. Uno se da cuenta. Que a veces. Es necesario. Que las cosas. Se cumplan. Pero si yo te dijera. En una consulta. Mira. Las cosas van muy mal. Todo está muy mal. Te va a ir mal. Y. 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 Y te va mal. También es. Por tu acción. Porque si tú. No dices. Y no eres consciente. Del poder que tienes. En tu propia vida. Y en tu propio destino. Siempre vas a caer. En. En esa. En esa. En coherencia. Un poco. De darle poder. A otro. Para. Decirte. Cómo. Es tu destino. A diferencia. De esa consulta. De mira. Yo quiero evolucionar. En aspectos. De trabajo. Yo quiero evolucionar. En aspectos. De mi vida. Yo quiero evolucionar. En. Mis aspectos más emocionales. Más internos. Eso es lo que debemos empezar a entender en el tarot. El tarot es una herramienta evolutiva. Y cuando decimos que es una herramienta evolutiva. Es una herramienta de crecimiento. Es una herramienta donde. Nos va a permitir. Realmente. Tener herramientas. Y comprender. La situación desde un punto de vista más global. Que lo vemos a través del simbolismo de las cartas. Y es importante nosotros entender. Y de pronto ver más allá. De que si estamos haciendo una pregunta sobre el amor. La interpretación sobre el dinero sobra. Y a veces en una interpretación. Te quieren meter información. De cosas que no estás preguntando. Porque lo primero de la pregunta. O sea. Lo más importante de una consulta. Es resolver las preguntas. Que trae mi consultante. No darle más. No darle más incógnitas. No darle más situaciones. Entonces. Es eso empezar a comprender. Esto. Y otra cosa que les quiero hablar. De desmitificar el tarot un poco. El tarot va más allá de la brujería. No todo el que. No todo el que interpreta. O es tarotista. Es brujo. Y no todo brujo es tarotista. ¿Por qué? Porque. Todos. Y toda persona. Puede acceder al tarot. Como esa búsqueda de evolución personal. Como esa herramienta. De conciencia. Y es ahí donde nosotros. Al mirar el tarot. Empezamos a ver simbolismos más grandes. Simbolismos que. Trascienden un poco de. De lo terrenal. Y nos empiezan a comunicar lo espiritual. Entonces en esa carta. Que es muy bonita. Que es la templanza. Nos habla de la comunicación. Pero no solamente de la comunicación. Que tenemos hacia los otros. Sino nos puede hablar de la comunicación. Que tenemos hacia nosotros mismos. De la comunicación que tenemos. Con nuestra pareja. Con nuestra familia. En nuestro negocio. Nos puede hablar de la comunicación. De cómo nosotros estamos. Trabajando el mercadeo. La publicidad. Cómo nos estamos. Comunicando con proveedores. Con clientes. Entonces. Trasciende un poco. Una sola área. Pero ahora si lo vemos. En la parte espiritual. También es. Comunicarnos. Con esa parte interior. Elevada. Comunicarnos con esos. Seres supremos. Comunicarnos con. Con lo que trasciende. Nuestra realidad. Y es poco a poco. Que nosotros vamos a ir entendiendo. Que el tarot. Es una herramienta. Magnífica. Entonces. Acá vemos. Vemos otra carta. Que este es. El eriofante. O el sumo sacerdote. Dependiendo un poco. La simbología. Que traigamos en el tarot. Y de igual manera. Como yo les estaba hablando. Un poco de lo. Que es. Lo positivo. Y lo negativo. De cada carta. Y acá. Esto es un tema muy global. Y es una pinceladita. De todo un poco. Es ver. Que en este nos habla. De las tradiciones. Pero a veces. Las tradiciones excesivas. Que nos quedamos. En el pasado. Que nos quedamos. En creencias. Que ya. En esta. En esta realidad. En la actualidad. En el siglo XXI. Ya no están. Y es entender también. Que como el tarot. Es un reflejo. De. Del ser humano. Del universo. De la realidad. El tarot evoluciona. Como evoluciona el hombre. Y antiguamente. Nosotros hablábamos. De que digamos. Cuando salía la templanza. Se decía. No. Vas a recibir una llamada. Que llama ahora a alguien. Ahora podemos decir. No. Viene un correo. Un whatsapp. Te va a dar una solicitud. De amistad. Porque es la forma. Como nos estamos comunicando ahora. Asimismo. Podemos empezar a entender. Un poco. De lo que son las tradiciones. Antiguamente. Había unas tradiciones. Muy arraigadas. Frente a la mujer. Ahora estamos en una ola de feminismo. Y entendemos que estas tradiciones. También representan. El ejemplo. El patriarcado. Y como el patriarcado. De una u otra forma. Limitó. Muchas cosas. Y lo contraponemos un poco. Con lo que es la suma sacerdotisa. Que la suma sacerdotisa. Viene siendo la. La parte masculina. Y mística. Del tarot. Y lo contraponemos un poco. A lo que es el sumo. Pero antiguamente. Y nos damos cuenta. Antes. Estaban las sacerdotisas. La sacerdotisa. Del templo de Atena. La sacerdotisa. Bueno. De distintos templos. Distintas culturas. Que después. Con las religiones judio cristianas. Pum. Pasamos. De nuevo. O remarcamos el patriarcado. Y le damos ese poder espiritual. Al hombre. Pero siempre ha estado ahí la mujer. Y ahora es entender un poco. Cómo. La mujer juega ese. Nuevo rol. En esta realidad. En esta. En esta actualidad. En este siglo XXI. Y es. La igualdad. La igualdad desde. Las diferencias. La igualdad desde. Que todos podemos hacer las cosas. Y todos podemos hacer todos. Pero conforme a nuestras mismas capacidades. Por favor. Avítenme. Si me escuchan bien. Porque creo que se me fue. Un momentico. El audio. Entonces invito. A los que nos están viendo. Qué preguntas tienen sobre el tarot. Qué mitos tienen sobre el tarot. Hay mitos de que el tarot. Mejor dicho. Tú no te puedes leer el tarot. Si está lloviendo. O no te puedes interpretar el tarot. Las chicas. Están en sus días. No te puedes leer el tarot. Pero si. Bueno. Hay muchos nos. Hay muchos. De que el tarot trae ruina. Y es algo que he escuchado mucho. Y. Muchas veces dicen eso. El tarot trae ruina. Pero por qué. Porque también está esa visión. De que. En este nuevo despertar. Nos damos cuenta. De muchas cosas. Que la religión. La sociedad. Y la cultura. En la que estábamos. Encierra. O mitifica. O estigmatiza. Muchas cosas. Y ese también. Ha sido el tarot. Y es muy tristoso. Porque mucha gente. Que dice. No es que el tarot. Trae ruina. Son personas. Que van y consultan. Y entonces. Acaba. Esta doble moral. Que a veces. Nos juega en contra. Y es. Realmente. Trae ruina. Y si yo me consulté. Entonces voy a traer ruina. Mi vida. Y automáticamente. Esa cristalización. Que habla un poco metafísica. La cristalización de. El tarot. Trae ruina. O el tarot. Trae algo malo. Al hacerlo. Automáticamente. Yo estoy vibrando. En que esto. Me va a hacer daño. Entonces es cambiar. Esos aspectos. Que. Que van a hacer. Que nosotros. Sigamos. Con esos estigmas. Del tarot. Y de que. Invito a profesionales. A todos estos. Nuevas. Nuevos profesionales. En las artes espirituales. En el acompañamiento espiritual. Que empiecen. Realmente. A dignificar. Esta labor. Porque. A uno. Como tarotista. O como consultor. O como. Asesor espiritual. Siempre es como. Bueno. Usted hace. Solo brujería. Y se lo imaginan a uno. Con una túnica negra. Muchos anillos. Y bueno. Cosas así. Es dignificar. De que esto. Es algo para. Todo el mundo. Entonces. Vamos un poquito. Con las preguntas. Dicen. Diferencia. Del tarot. De los ángeles. Al tarot. Bueno. Hay una diferencia. Muy grande. Y de que. Muchos. Muchas cosas. Dicen. El tarot. De. Pero para que se cumpla. Que sea un tarot. Salvo el tarot. De egipcio. Vienen que tener. Los arcanos mayores. Y los arcanos. Menores. Que son los que nosotros. A veces. Escuchamos. El tres de espadas. El cuatro de bastos. El rey. La reina. La sota. El caballo. Esto. Es la estructura. De un tarot. Que tiene. Enemil simbología. Que es el tarot. De los ángeles. Si hay un tarot. Que es tarot. De los ángeles. Hay un tarot. Que se vende. Como tarot. De los ángeles. Pero realmente. Es un oráculo. Y es una representación. Simbólica. Personal. De los ángeles. Y como interactúan. En esta realidad. O como interactúan. Con el hombre. Más. No es un tarot. En sí mismo. Si hay tarot. De los ángeles. Pero hay muchos tarot. Que realmente. Son oráculos. Que no corresponden. A ser. Realmente. Un tarot. ¿Listo? También. Hay muchos. Oráculos. De muchas simbologías. Hay oráculos. De. El de Halloween. Que digamos. A mí en lo personal. Me gusta mucho. Hay oráculos. De cristales. Eh. De planetas. De seres elementales. De. Pero. También. Asimismo. Hay muchos tarot. Pero el tarot. Nos va siempre. A cumplir. Esas dos premisas. Que tiene. Los arcanos mayores. Y que tiene. Los arcanos menores. Hay unos tarot. Oraculares. Que es una mezcla. Un poco. De los dos. Que quizás. No están en los arcanos mayores. Y los arcanos menores. Son una representación oracular. Más allá de lo que conocemos. Como copas. Bastos. O hay unos. Que no la tienen. A nivel. Que todas. Que pasan copas. Pero. De pronto. Nos habla de conchas. Conchas del mar. Entonces. En ese tarot. La representación. De las copas. Son las conchas. Entonces. Eso es algo que nosotros. Debemos ver. Y para entender un poco más. Lo que es el tarot. Habían. Preguntado. De que. Si el tarot. Leértelo. Martes. Viernes. Y yo te digo. Una cosa. Muy importante. Si hoy es. Pongámosle. Hoy es sábado. El lunes. Tienes una entrevista. De trabajo. Y más de preguntar. Cómo me va a ir. En la entrevista. Es. Qué debo hacer yo. Para que mi entrevista. Sea positiva. Para que mi entrevista. Sea favorable. Y solamente. Te dicen. Que tienes opción. De martes. Y viernes. Y es sábado. Y vas el lunes. No alcanzas. El tarot. Va a responder. Es a las necesidades. El tarot. Responde. Cuando lo necesitamos. Entonces. Si es un domingo. Si es un lunes. Es martes. Si es de día. Si es de noche. Si está lloviendo. Si está temblando. A mí me pasó. Y les voy a comentar. Esta. Esta experiencia. Terminando. El año pasado. Justo el 31. Vino una persona. A consulta. Y justo tembló. Que fue el mismo día que tembló. No me acuerdo. Si fue el 31. Ditas antes. Y esa persona. Sintió mucho miedo. Al decir. Bueno. Es que. Si me estaban consultando. Y tembló. O entonces. Es que me va a ir mal. No. Un temblor fue un temblor. Y simplemente. Fue la casualidad. De que el temblor. Fue en la consulta. Pero ya. Si llueve o no llueve. Ya. Debemos. Es quitarle. Es quitarle también. Estos. Estas. Tradiciones. Y quitarle estos. Agüeros. Es la palabra. Estos agüeros. A lo que es. El tarot. El tarot. Nos va a enseñar. Muchas cosas. Y realmente. Invito. A que todos. Los que puedan. Estudiar un poco de tarot. Puedan encontrar. En el muchas respuestas. Porque. Hay un ejercicio. Cuando uno. Está trabajando. Con el tarot. Para uno mismo. Más allá de la consulta. Es empezar a entender. Los arquetipos. Que es un arquetipo. El arquetipo. Es una. Representación. Simbólica. De ciertas. Cualidades. Y defectos. Que nos van a enseñar. Es una personalidad. Es una forma. Así como. En. En los signos zodiacales. Nosotros decimos. No sé. Arias. Es una persona. Aventada. Es una persona. Enérgica. Es una persona. Que. Responde. Con mucha energía. Es una persona. Que muy fácilmente. Se puede. Se puede. Exaltar. Y puede llegar. A ser agresiva. O puede ser. Un diamagenio. Puede. Asimismo. Hay una representación. Con cada arcano. Y cada arcano. Tiene una personalidad. Diferente. Pero es esa personalidad. La que nos va a dar. Las pautas. Para nosotros. Enfrentar esa situación. En nuestra vida. Si es amor. Si es pareja. Si es familia. Que. Que esto. Nos enseñe. Más que nos sentencie. Entonces. Llevamos varias cosas. Uno. El tarot. No sentencia. Dos. El tarot. No. Diagnostica. Y eso es muy importante. Y creo que. No lo termine bien. Nosotros. El tarot. Nos va a mostrar. Cositas. Como. Áreas de la salud. Volvemos con la templanza. La templanza. Nos habla. De sistema. De sistema digestivo. De sistema urinario. Pero. Pues. El sistema digestivo. Cuántas enfermedades. O cuántas patologías. No nacen. Del sistema digestivo. Cuántos inconvenientes. No pueden. Nacer. En sistema. Urinario. En vejiga. En uretra. Entonces. Acá es donde. El tarot. Te puede decir. Mira. Debes. Cuidar un poco. Lo que es la parte intestinal. Lo que es el estómago. Lo que son. Vías escritoras. Bueno. Por dar un ejemplo. Pero no te va a diagnosticar. Mira. Tú tienes. Cáncer de vejiga. Tú tienes. Tal cosa. O la otra. Es algo que nosotros. Debemos empezar. A. A diferenciar. Que como el tarot. Es una guía. Nos muestra. Un panorama. Un poco más amplio. Y no tan específico. Porque si nosotros. Queremos saber. Que tengo a nivel estomacal. Pues. Simple y llanamente. Voy al médico. Me hago los ocho mil exámenes. Que necesite. Y ahí me van a decir. Mira. Tienes gastritis. Tienes. El colon irritado. Tienes. Una cosa. O la otra. Pero asimismo. Digamos. En lo que. En lo que es el amor. Que tampoco es ético. De preguntar. Si me están poniendo. Uno los cachos. Si tanta. Y tanta. Curiosidad. Tiene. Esto no lo hace. El tarotista. Esto lo hace. El investigador privado. Esto lo hace. Que te pongas a mirar. Porque el que busca. Encuentra. Pero es. Ver lo que es la fidelidad. O no es la fidelidad. Están teniendo. Una conversación. Medio. Calenturienta. O. Están teniendo. Una conversación. Con. Como con coqueteo. Pero no pasa de ahí. No pasa. A. Algo más indebido. Se besaron. No se besaron. Bailaron. No bailaron. Tuvieron relaciones. No tuvieron relaciones. En qué momento. Hay infidelidad. En qué momento es. Sí o no. Y para entender eso. Es entender de que. El tarot muestra. Es eso. Una guía. Una guía general. Porque lo específico. Hay otras áreas. De ciencia. Hay otras áreas. De estudio. Hay otras áreas. Que nos van a mostrar. Lo específico. Si nosotros queremos. Y voy a donde el tarotista. Mira. Que siento que me he sentido. Como mal de salud. Como medio débil. Realmente no sé qué tengo. El tarot no te va a mostrar. Como de. Ay. Tienes tal enfermedad. Si no te va a decir. Mira. En cuestión de la salud. A favor. Tienes. No sé. Los huesos. A cuestión de. Fortalezas. Físicas. Uterino. A nivel. Aparato reproductor. Entonces. Puede ser. Perfectamente. Una inflamación. Del col. Una inflamación. Del útero. A unos. A un. Ovario poliquístico. Entonces. Es entender. Y cuando. Uno. En el tarot. Pregunta. Sobre la salud. No te va a salir. Un diagnóstico. Y no te va. A salir. Mira. Ten cuidado con. Trabaja con. Mejora en esto. Y ten presente. Tales falencias. Tales virtudes. Entonces. Acá donde nosotros. Al entender eso. Es que vamos a entender. Qué preguntar. Y eso es. Muy importante. Nosotros. Debemos preguntarle al tarot. Si. Cómo decirlo. Sin poner. En. En tela. O. O. Poner en preaviso el tarot. Y a qué me refiero. Con poner en preaviso. Eh. O tener una pregunta. Ya con. Con una inclinación. Entonces es. Mira. Eh. Me va a ir mal. En mi relación. Me va a ir bien. En mi negocio. Mmm. Me va a ir. Cómo me va a ir. En la salud. Sería la pregunta correcta. Cómo me va a ir. Qué debo hacer. Cómo. Empieza a entender. Mejor mi relación. Cómo me comunico. Mejor con mi pareja. Más no. Si. Me estoy comunicando bien. O me estoy comunicando mal. O. O. O si es algo. O si la relación ya está mal. Entonces. Es ver. Más allá. Eh. Alguien. Me escribió. De que algo pasó. No sé. Si por favor. Todos avísenme. Si me escuchan bien. Si me ven bien. Porque alguien dijo. Que algo pasó. Y. Y. Y realmente no sé. Listo. Bueno. Mientras tanto. Sí. Claro. Perfectamente. Varias personas. Me pueden preguntar. Lo mismo. Todas las personas. Me pueden venir a preguntar. De. Cómo me va a ir. En mi negocio. Es una pregunta. Recurrente. Pero cada persona. Ya tiene un negocio. Diferente. Está escuchando. O está. Teniendo una idea. Una perspectiva. Negocio diferente. La persona. Tiene actitudes. Eh. Que hace. Que la pregunta. Ya cambie. Y no es la misma interpretación. Que. Que tiene. El mago. Eh. En un negocio. De. De. De comidas rápidas. A que tiene. El mago. En un. En un negocio. De. Abogados. En un gafete de abogados. Por dar un ejemplo. Porque. En la parte de. De alimentos. De esas comidas rápidas. El abogado. El abogado. El mago. Nos va a decir. No mira. Tú tienes la habilidad manual. Tú puedes hacer cosas muy chéveres. Eh. Tú tienes las capacidades. Para de pronto. Elaborar las cosas rápido. Haces las cosas muy bien. Eso. Porque el trabajo. De las comidas rápidas. Es un trabajo manual. Es un trabajo que nosotros hacemos con nuestras manos. Pero. Eh. Pero. Lo que es. Entender un poco. En cuestión del cafete de abogados. O esta firma de abogados. Es ya la parte mental que nos da el. El mago. Es mira. Tienes ingenio. Tienes creatividad. Tienes una estructura mental muy buena. Y es una estructura que te permite. Y llevar a cabo tu proyecto. Entonces. Misma pregunta. Dos situaciones diferentes. De personas diferentes. Y la interpretación va a ser diferente. Entonces. Eso es lo que debemos empezar a. A analizar más allá. Ahora. Vamos a ver un poco de lo que hace. Lo que no hace el tarot. Y esto depende mucho del estudio del tarotista. No todos los tarotistas. Tienen la capacidad o los estudios para ver lo mismo. Más allá de los dones. Y toda esta parte espiritual. Es que detrás del tarot hay una estructura. Hay una metodología. Que nos va a permitir ver. Lo que nos están preguntando ahorita. Vidas pasadas. Ancestros. Y lo que nos va a permitir ver. La parte energética y espiritual. Entonces. Es entender. Cómo. El tarot. Es esa herramienta que nos va a permitir. Ver varias cosas. Pero en cada área. Va a ser muy diferente. No es lo mismo. Si yo hago una interpretación kármica. Donde vemos las vidas pasadas. Si nos va a. Si nos sale. No sé. El mago. Volvamos al mago. Nos puede estar hablando de su personalidad. De la persona quien fue. En esa vida pasada. Pero si hablamos de ancestros. De nuestra. De nuestra línea. Sanguínea. De nuestros abuelos. De nuestros tatarabuelos. Y toda esta parte. De las constelaciones familiares. Que nos muestran más allá. Y hay un tarot. Para eso. Hay un tarot. Que se llama un tarot. De constelaciones familiares. Que es el que nos va a permitir. Ver más allá. Los ancestros. Lo que nos va a permitir. Entender un poco. Estas karmas familiares. Y ya al ver las vidas pasadas. Vamos a entender. Los karmas personales. Y es empezar a mirar. De que. El tarot. Es tan versátil. Y es tan grande. Que va a depender. Mucho de esa área. De lo que nosotros. Estamos preguntando. Entonces. Si vamos a preguntar. En la parte espiritual. No va a ser lo mismo. Que nos salga la torre. A si nos sale la torre. En cuestión de vidas pasadas. O si nos sale la torre. En cuestión de. De todo lo que son nuestros ancestros. Y esa parte. De las constelaciones familiares. Entonces. Ahí es donde. Va a cambiar. Y en cada. Llamemos. Área de profundización. Del tarot. Tiene sus propias tiradas. Tiene. Una estructura. Y una metodología. Diferente. Es empezar a entender. Un poco. Que el tarot. No es solamente. Ay. Me están haciendo brujería. O me están. O no me están poniendo los cachos. O. O cosas así. Si no es. Esa herramienta. Que realmente. Nos va a ayudar. A entendernos. Primero a nosotros mismos. Y entender nuestra realidad. Para qué. Para cuando nosotros. Entendemos la realidad. Y ese ambiente. En el que estamos. Vamos a poderla cambiar. Eso es lo que realmente. En el que hace el tarot. El tarot. Es aquel que nos muestra. Qué posibilidades. Tenemos. Qué posibilidades. Tenemos a favor. O en contra. Cómo es que nosotros. Estamos actuando. Si estamos actuando. De una manera consciente. De una manera inconsciente. Si esto. Lo que estamos preguntando. Sabemos la respuesta. Pero tenemos muchos miedos. Todo esto. Es lo que nos va a mostrar el tarot. Y es. Entender. Y es poder ver. Que el tarot no es brujería. Que el tarot. Es una herramienta. De introspección. Es una herramienta. De crecimiento personal. Es una herramienta. De sí. De consulta. Pero no de. De. Ay. Qué me va a pasar en cinco años. Voy a tener. O no voy a tener hijos. Porque si yo te digo. Vas a tener hijos. Y en dos años. Dices. No. Realmente. No quiero tener hijos. Y me voy a operar. Entonces. El tarotista. Es el malo. Es entender. Ese poder que tenemos. En nuestra realidad. Y que. La función del tarot. Es simplemente. Darnos. Esa guía. Darnos. Esa. Ese bálsamo. Muchas veces. El tarot. Es muy bonito. Y. Y a veces. Nos. Nos. Conforta. Y nos guía. Y nos dice. Mira. Ten paciencia. Ten tranquilidad. Y mira las cosas. Por este camino. Que no las estás viendo. Mira. Estos aspectos. Que no estás teniendo presentes. Mira. Eh. Mira que quizás. Tú eres el que está actuando mal. Tú estás actuando. Eh. Por la ira. O por el impulso. No estás tomando. En cuenta. Eh. Los aspectos en riesgo. Y ahí es donde. El tarot. Se dignifica. El tarot. Se dignifica. Cuando el tarotista. Es capaz. De dar el mensaje. Y que la otra persona. Lo entienda. Que va más allá. De lo que el tarotista. Interpreta. De lo que sabe. En el tarot. Sino es el consultante. El que construye. Su futuro. Es el consultante. El que tiene. La última palabra. Ahora. Y otra cosa. Y es muy importante. Entiendan. De que uno. Como tarotista. No puede. Decir. Mira. Vas a hacer esto. 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 Y lo otro. Porque no es ético. Porque el que. El que. Es el jinete de tu vida. Eres tú mismo. Tú pides un consejo. Y ese consejo. Lo da. La interpretación. De las cartas. No el tarotista. Debemos de dejarte preguntas. De. Bueno. ¿Y tú qué harías? ¿Por qué camino te irías? Porque es que esas son las decisiones. Uno como tarotista. Solamente dice. Mira. A favor tienes. Vamos a poner. Ejemplo. Una relación. Mira. A favor tienes. La comunicación. A favor tienes. El hecho de que se entiendan sexualmente. Pero aspectos económica. Económicos. En la relación. No están buenos. Entonces. Si quieres que la relación mejore. Empieza a trabajar. Eso. Que no está bien. Sin olvidar. Lo que ya está. Porque a veces pasa. De que nosotros. Creemos. Que la vida. Es solo una cara. Que. La relación. Es solamente. Si estamos bien. O no estamos bien. En la cama. Si la relación. Es porque peleamos. O no peleamos. Sino que va mucho más allá. Y el tarot. Nos muestra un poco. Y nos ayuda a entender. Esa realidad. Desde una manera más amplia. De cómo me siento. Qué es lo que quiero. Y si lo que siento. Y lo que quiero. Están. En armonía. Porque. Qué pasaría. Si lo que yo quiero. No está en armonía. De lo que yo siento. Entonces. No va a funcionar la relación. Entonces. Ahí ya hay una falla. De mira. Tú. De pronto. Idealizaste a esa persona. Por su físico. Por su estatus social. Por su. Nivel socioeconómico. Pero te diste cuenta. Que personalmente. No era lo que querías. Entonces. ¿Por qué estás en una relación así? Y es entender eso. De que el tarot. No te va a decir. Termina o no termina. El tarot. Lo que te va a decir. Mira. Esto está a favor. Esto está a favor. Esto está en contra. Por parte de tu pareja. Tu pareja siente esto. Piensa esto. Desea esto. Pero. El que construye. Uno mismo. Uno mismo es el que dice. Listo. Vamos a construir mi relación. Vamos a construir mi. Mi negocio. Vamos a cambiar mi salud. Porque. Yo te puedo decir. Mira. La salud te veo súper bien. Pero si en un mes. Porque la salud se desbalanza con esto. Si en un mes. Te empiezas a alimentar súper mal. Empiezas a. A dejarte llevar por estas. Acciones autodestructivas. De consumo excesivo. Te aclaro. Acciones. De consumo excesivo. No mitifiquemos una cerveza. No mitifiquemos una comida. Sino. Son los excesos. Los que nos hacen daño. Entonces perfectamente. En la salud. En la consulta. Te puedo haber dicho. No mira. Las cosas van muy bien. La salud va de maravilla. Todo está. Perfecto. Pero en un mes. Relativamente un mes. No es nada de tiempo. Y ya estás con problemas. Las dos intestinales. Te brotaste. Etcétera. Etcétera. Entonces. Ahí es donde debemos empezar a entender. El poder. Que tenemos sobre nuestro destino. Sobre nuestra vida. Y eso. Que es lo que realmente nos muestra el tarot. Sí. Claro. Acá nos preguntan. Si estoy trabajando en un proyecto en el exterior. El tarot nos ayuda a visualizar. Si lo puedo lograr. Sí o no. Más que eso. El tarot nos va a mostrar. Mira. Tienes tales cosas a favor. Entonces. Vamos a poner un ejemplo. Tienes a favor. Que tienes. En ese país. O en esas otras tierras. Tienes a alguien que te está ayudando. Que te está colaborando. Eso lo tienes a favor. En contra tienes que de pronto no estás actuando. Como deberías actuar. Y no estás teniendo la perseverancia y la constancia que necesitas. Para que tu negocio. Para que tus cosas funcionen. Y ahí es donde nosotros vemos de que el tarot no sentencia. Que sí nos va a decir. Mira. Las intenciones de tal persona son positivas o negativas. Este negocio tiene mayor probabilidad. De que funcione. O de que no funcione. Hay un momento donde uno también puede decir. Mira. Todas las cartas me salen negativas. Y me dicen que las cosas no pueden. No van a funcionar de la mejor manera. Y ahí es donde tú dices. Bueno. Replanteo. No replanteo esta situación. O me voy ya. Y lo que Dios quiera. Y ya qué. Entonces. Es eso. Es de que el tarot te va a mostrar. Una perspectiva más amplia. Una perspectiva un poco más desmenuzadita. Pero eres tú el que realmente va a tomar la decisión. Si seguir. O no seguir. Si hacer o no hacer. Acá. Es donde nosotros. Vamos. A empezar a tomar también ese poder en nuestras vidas. Y yo soy de las personas que. Digo a mis pacientes. Mira. Tú consúltame dos veces al año. Si quieres una consulta general. De. Tu vida. Tu relación. Tu pareja. Tu trabajo. Etcétera. 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 Ya. Si vas por una situación específica. De no. Mira. Es que me salió un viaje al exterior. Y muy factiblemente voy a cambiar de trabajo. Me conviene. No me conviene. Eso es un momento para tú consultar. Y vas a consultar eso. No vas a volver a consultar todo lo que ya sabes. Hace un mes. Dos meses. Tres meses. Porque no va a variar mucho. Si tú seguiste. Ese hilo conductor. Una pregunta que me hacían mucho. Es. Un tarotista. Es bueno cuando se cumple. O cuando no se cumple. Y acá. Yo les dejo. O una pequeña reflexión. Si lo que yo digo es bueno. Y se cumple. Es bueno. Pero si yo digo algo malo. Y se cumple. ¿Por qué va a ser bueno? Si mi trabajo como tarotista. Y como asesor. Consultor espiritual. Es decirte. Advertirte. Mira. Las cosas por acá van mal. Las cosas no son las mejores. Y estas son las herramientas. Que tú puedes buscar. Para mejorar. Esto es lo que tú puedes hacer. Para mejorar. Y si tú como. El consultante. Te comprometes. Con listo. Vamos a mejorar. Vamos a actuar. Y respondes a esos consejos. A esa asesoría. Que te da. El tarot. Vas a cambiar tu realidad. Ya no te vas a ir a la quiebra. Ya no te vas a ir a lo negativo. Y evidentemente. También hay que entender. Que fuerzas más allá. Que a veces a uno le dicen. Ay. Es que. No me salió de que en el amor. Me iba a llegar alguien más. Preguntaste. Si te iba a llegar alguien más. No me salió. En el negocio. Que. La pandemia. No me salió. En la consulta. Que yo le hice el año pasado. A mi tarotista. A mi asesor. A mi consultor. La pandemia. Y ahora me fui a la quiebra. Y es entender. De que. Esas son circunstancias. Que van más allá. Y sí. Y lo digo. Porque. Muy curiosamente. Lo que fue. Finales del año pasado. Y principios de este. Cuando me preguntaban. Sobre proyectos. Y cosas así. Siempre decían. No mira. Va a haber un. Un tiempo. Donde debes esperar. Esperar. Y ir organizando. Aprovecha ese tiempo. Para organizarte. No salió la carta. De la pandemia. Porque no existe. La carta de la pandemia. Entonces. Es. Poder entender eso. De que. El tarot. Como no predice. Si no te da una. Aproximación. De hechos. Conforme. Tú estés actuando. Porque. Tu presente. Es el que va a definir. Tu futuro. Y tu presente. Es el pasado. De tu futuro. Entonces. Es en este momento. Donde tú construyes. Lo que viene. Y hay cosas. Que van más allá de uno. Entonces. Es poder. Ver esto. Es poder ver esto más allá. Es poder ver. Cómo. Nos debemos relacionar. Sanamente. Con el tarot. Es lo que debemos empezar a hacer. Como tarotistas. Y como las personas. Que consulten. A distintos profesionales. Y que busquen profesionales. Y se van a dar cuenta. Que alguien es profesional. Es por eso. Porque. En el principio. Te va a decir. Mira. Tú debes saber preguntar. Hay cosas. Que no se pueden ver. Porque no son éticas. O porque así se miren. Están. Muy dadas. A lo. A lo subjetivo. Como fue el ejemplo. De la salud. O el ejemplo. De lo que es la infidelidad. Entonces. Se debe empezar a. Volver a sanar. La relación de la humanidad. Con el tarot. Y entender. Qué es eso. Esa guía. Que nos va a. A llevar más allá. Esa guía. Que nos va a hacer crecer. Esa guía. Que nos va a hacer entender. Un poco nuestra realidad. Y entender un poco. Hasta nuestras sombras. Nuestras luces. Nuestras facultades. Nuestras debilidades. Nuestros. Más profundos temores. Y poderlo superar. Es esa herramienta. De trabajo. Entonces. Empecemos a dignificar. El tarot. Desde nosotros. Desde la consulta. Desde. Desde el momento. Que yo voy. Y de que. Te vas a dar cuenta. Que un tarotista. Es profesional. Porque. Inicialmente. Te va a decir. Mira. La consulta vale. X valor. Cada tarotista. Es consciente. Por las razones. Que cobra. Porque no es lo mismo. El que. Se hizo dos cursos de tarot. Y estudió tarot. Hace. Seis meses. Y ya te estás. Ya te quiere. Hacer consulta. Al que. Ha hecho. 22 cursos de tarot. Ha dictado tarot. Ha estudiado tarot. Y lleva 15 años. Entonces. Eso también. Es aprenderlo a valorar. Y mucha gente. Y eso lo digo. Porque mucha gente. Jura. Que el. Que el tarot. Es solamente esto. Y botar tres cartas. Y decir. Te va a ir bien. Te va a ir mal. Y bendiciones. Sino que el tarot. Es un estudio. Es una consagración. Uno como tarotista. De verdad. Se consagra. A estudiarlo. A practicarlo. A entenderlo. Porque si tú. Como tarotista. No lo entiendes. No se lo vas a poder explicar al otro. Y ya creo que ya nos queda poquito tiempo. No sé. Qué nos dicen por allá. En backstage. Cuánto tiempo. Cuánto tiempo disponemos. Mientras tanto. Qué preguntas tienen. Qué dudas quedaron. Les ha gustado. No les ha gustado. Este entender el tarot. Un poco más allá. De la adivinación. Sino de. De lo que es el tarot. Como. Como herramienta. De conocimiento. De evolución. De guía. De. De saber más allá. Preguntas. Y entonces vamos a seguir otro poquito. Y vamos a. Hacer de pronto. Una interpretación pequeñita. Las primeras. Tres personas. Que hagan. Que hagan una pregunta concreta. Que nos pongan. Un nombre completo. Para. Realizar. Una consulta. De. Cómo vamos a mejorar. De cómo vamos a mejorar. De cómo vamos a mejorar en esa área. En la relación. En las finanzas. En lo que sea. Las primeras tres personas. Que envíen. Nombre completo. Fecha de nacimiento. Y pregunta concreta. Listo. Mientras tanto. Vamos a hablar un poquito. También de lo que. Nos enseña el tarot. El tarot. Cada arcano. Nos va a enseñar. Algo. Cada arcano. Nos va a enseñar. Algo. Y no solamente. Ese algo. Va a ser. En el amor. Sino el mismo arcano. Te puede enseñar. En el amor. En el dinero. En las finanzas. En el trabajo. En el estudio. En la salud. Entonces. Cada arcano. Nos va a enseñar. Muchas cosas. Más allá de lo que. Nosotros a veces. Pensamos. Listo. María Ortega. Si quieres. Y tienes preguntas. Mándame tu nombre completo. Fecha de nacimiento. Y pregunta concreta. De tu relación. Ingrid Caterin. Huertas. Bueno. Entonces. Vamos. Primero. Por. Wilson. Alexander. Gómez. Murcia. 24. 24. De febrero. Del 92. La pregunta es. Una nueva meta. Que tengo. Con propuestas. Si es una buena. Opción. Pues. Yo también. Lo voy a hacer. Te voy a hacer. Te voy a hacer. Te voy a hacer. Te voy a hacer. Bueno entonces. Para Wilson. Te salen esas tres cartas. Entiende. De pronto. Que lo primero que tienes que hacer. Es mirar las cosas. En otra perspectiva. Si esta nueva etapa. Si esta nueva propuesta. Te conviene. No te conviene. Debes empezarla a ver. De una. En una perspectiva mayor. Intenta la ver. Más allá. Pero. El diablo. Nos muestra. Ser astuto. Y actúa. Con malicia. Pero esa malicia positiva. No esa malicia. Que hace daño. Sino esa malicia. Que. Que dice que. Que uno es perspicaz. Que uno es. Que uno es astuto. Esa astucia. No la da el diablo. Entonces. En ese. En esa nueva. En ese nuevo proyecto. Puedes mirar. Con más astucia. Pero también. Ve a donde alguien. Que te pueda llegar a guiar. Que te pueda llegar también. Quizás. A dar las herramientas. Para que tú veas las cosas. En una perspectiva diferente. Y puedas llegar. A tener esa astucia. Esa malicia. Esa. Esa llamada malicia indígena. Que dicen por ahí. Eso es lo que nos da el diablo. Pero también. Hazle caso a tu intuición. Si tú estás seguro. Y tú dices de corazón. En vez. Esto me puede convenir. Aviéntate. Pero si hay algo. Que tú dices no. Realmente no. Te aconsejo. De que de pronto. Mires más profundamente. Porque dices que no. Y cuál es la advertencia. Más concreta. Sobre tu proyecto. Entonces. Esto es así como. Por encimita. Ingrid. Ingrid. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Ingrid. Ingrid. No me deja ver los. Tu nombre. Porfa. Ingrid. Caterin. Puertas. Ortiz. Regalame tu fecha de nacimiento. Para poder ver. Y mientras tanto. Pero te estoy mirando la del embarazo. Ingrid. Ingrid. Puede ser que. Sería bueno que entraras. En un tratamiento. Y fueras un profesional. Que de pronto. Hay cosas que no tienes. Muy presentes. Y puede ser lo que está. Empidiendo un poco el embarazo. También cuida un poco tus emociones. Y como tu cuerpo. Responde a tus emociones. Y quizás no estás muy preocupada. Muy angustiada. Sobrepensando la situación. De si voy o no voy a quedar en embarazo. Empieza a tener mayor armonía. Con tu propio cuerpo. Y quizás ahí. Es donde responda mejor. Donde tu cuerpo diga. Listo. Ahora sí ya podemos caer en embarazo. Porque también. Debemos entender. Que nuestro cuerpo. Y la salud. También depende de nuestros pensamientos. Y nuestras emociones. ¿Listo? Vamos a ver por acá. Un chat que tenemos. En primer lugar. Listo. Entonces. ¿Quién más va? Que no estoy viendo los últimos mensajes. Que no me dejaban los completos. Entonces. ¿Listo? ¿Qué otra pregunta tienen? ¿Qué pregunta tienen sobre el tarot? ¿Qué es verdad? ¿Qué es mentira? ¿Qué se hace? ¿Qué no se hace con el tarot? María Trinidad Ortega Padilla. Tres de agosto del sesenta y siete. Quiero saber de mi relación. Pero ¿qué de tu relación? ¿Cómo va a mejorar? ¿Si se va a acabar? Ahí es lo que vamos a hacer. Así. ¿De cómo mejorar tu relación? María Trinidad. ¿Cómo mejorar tu relación? Uno. Debes volver a lo que es. La etapa de enamoramiento. Esa aventura. De volver a sentir. Sentir esas cosquillitas. Esa. Esa emoción. Porque un tiempo para acá. No la estás sintiendo. Y sería bueno que buscaras espacios. Donde. Volvieras a sentir ese enamoramiento. Ese. Ese primer amor. Que si debes de pronto entender un poco. La actitud de tu pareja. Que quizás muchas veces no es la mejor. Y a veces es fría. Es dura. Es tosca. Pero van a ser tus propias emociones. La forma como tú regreses esa. Quizás una mala palabra. Una mala actitud. La forma como tú lo regreses. Es que vas a poder mejorar tu relación. No puedes esperar. Que la relación cambie. Que la situación cambie. Cuando contestas agresión con agresión. Si no es un poco más allá. Esa agresión. Que. Que nos va a enseñar. Que nos va a mostrar. Esa agresión. ¿Por qué nace? ¿Cómo me? ¿Cómo respondo a? A una mirada. ¿Cómo respondo a? ¿Cómo respondo a la forma como me están tratando? Si yo respondo con agresividad. Muy factiblemente. Reciba más agresividad. Pero si yo respondo con esa estabilidad de mira. Quizás así no me debes hablar. Cuando estés más calmado. Hablamos después. O simplemente ignorando la situación. Puede que la relación mejore. Porque hay que tener. En cuenta mucho lo que es la comunicación. Y la comunicación no es solamente hablar. La comunicación también es la comunicación verbal. Pero importante y crucial para la comunicación es escuchar. Porque si tú no escuchas y no te escuchan. No va a funcionar como tal. La comunicación. Bueno, Catrina Córdoba. ¿Qué tarot me gusta usar? Bueno, yo tengo varios tarots. Los uso al mismo tiempo. Porque los tengo separados. Hay unos que los tengo digamos acá. Solo los arcanos mayores. En ese tengo solo los arcanos menores. En ese tengo los arcanos mezclados. Y ya en mi mesa de trabajo como tal. Tengo otro tarot que está así separado. ¿Por qué? Porque hay veces donde nosotros necesitamos. Profundizar o darle matices a las consultas. Entonces es poder. Trabajar con esas cartas. Yo trabajo con este tarot. Que es el tarot del soñador místico. Es muy bonito. Y nos muestra un poco de lo que son los mundos oníricos. Que sería un tema muy interesante para hablar. Lo que son los sueños lucidos. Lo que es cómo soñar. Y cómo interpretar un sueño. Cómo interpretar un sueño. Más allá de lo que nos dice un libro. Rosa. Elena Gómez Murcia. 25 de octubre del 88. Mi pregunta es cómo mejorar mi parte económica. Para mejorar tu parte económica uno debe ser consciente de lo que gastas y cómo lo estás gastando. Muchas veces nosotros debe para mejorar nuestra situación económica debemos ser conscientes primero de la situación actual y debes ser consciente del dinero que estás manejando. Poco o mucho debes aprenderlo a manejar mejor. No lo estás a veces manejando mejor que a veces lo manejas de una manera muy impulsiva. Te dejas llevar por gastar o por cargarte de deudas. Y es empezar a manejar mejor la economía. Esta carta en cuestiones económicas es muy bonita porque te dice mira analiza mejor cómo estás manejando el dinero. Si te estás debes analizarlo con la cabeza fría debes manejar el dinero. Como ese recurso más no como un fin. Y de que así como es un recurso es un recurso que a veces llega que a veces no llega que a veces nos llega más a veces nos llega menos. A veces nos llega mucho pero es mucho al que se va es aprender a manejar mejor ese recurso. Y empezarlo a usar de una manera más consciente porque el dinero es energía. La parte económica es energía. Y a veces nosotros tenemos muchas estructuras de carencia, muchas, muchos aspectos de que el dinero es malo. Y también puedes empezar a mirar cómo es tu relación con el dinero. Si para ti el dinero es bueno, es malo y cómo lo estás manejando. Pero sí, date cuenta que tienes toda la posibilidad de salir adelante, de manejar mejor el dinero. Y muy factiblemente debes mirar cómo trabajar mejor en cuestión de tu trabajo, en lo que te desempeñas. Mirar cómo puedes mejorar tu producto o puedes mejorar un ingreso extra o cómo puedes mirar más allá. Y muy factiblemente algo que tenga que ver con la acción de tus manos o con poder vender una idea, poder vender un proyecto o incluso poder vender un producto. Porque el mago también es el que vende, porque es el que nos muestra. Entonces también te podría decir cómo mostrarte más allá, cómo mostrar tus habilidades, tus conocimientos y la forma como tú trabajas te puede llevar a mejorar tus aspectos económicos. Listo, entonces ya para terminar son las 10 y 10 de la noche, hora Bogotá, Colombia. Entonces espero que les haya gustado. No sé si antes pasamos a un pequeño corte comercial. Entonces vamos a esperar que nos informen en qué momento sale este corte comercial. Y estamos ya para despedirnos. Entonces ya sale el correo comercial. Ya regresamos. Gracias. 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 Muchas gracias. Gracias. Hola, hola, regresamos a esta transmisión. Los invito muy especialmente a seguir todas las cuentas de Fundación Colmena para que puedan llegar a seguir su contenido, es un contenido que realmente va al alma y va a la construcción de personas, es lo que nosotros debemos empezar a buscar contenido que nos haga crecer y Fundación Colmena es un espacio que ha sido creado para este tipo de contenidos, para que crezcamos de distintas maneras, desde nuestro cuerpo y cómo hacer ejercicio, desde cómo poner una demanda, cómo poner una tutela, hasta cómo crecer a través de lo que es el conocimiento del tarot y la parte espiritual. No siendo más, muchísimas gracias a todos por este espacio, por el espacio que se dieron ustedes mismos también para aprender a Fundación Colmena y todas las personas que están detrás. Muchas gracias por este espacio. Mil, mil bendiciones a todos y espero que nos podamos ver en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Mil, mil bendiciones. Chau, chau.